¿Qué es el pensamiento crítico del Caribe? ¿Qué es el pensamiento crítico del Caribe? El pensamiento crítico del Caribe, Perú, México, en la propia isla de Cuba, ha quedado sumergido, ha quedado más oculto el pensamiento de islas como Trinidad y Tobago, Jamaica, San Quisín Nevis, o las islas francófonas como Martinica y Guadalupe, todas que constan con una gran cantidad de intelectuales que tienen un pensamiento más allá de las disciplinas académicas tradicionales y es lo que nosotros queremos hacer ver a través de diferentes expresiones en el arte, en la literatura y sobre todo en las formas aquellas más conceptuales y de pensamientos que se van logrando. Nuestro objetivo, lo repetimos, es dar a conocer las figuras más relevantes del pensamiento crítico del mundo caribeño, anglófono y francófono, los cuales forman parte de nuestra América. Nuestro objetivo, lo repetimos, es dar a conocer las figuras más relevantes del caribeño, aglófono y francófono. Nuestro objetivo, lo repetimos, es dar a conocer las figuras más relevantes del caribeño, aglófono y francófono y francófono. Gracias por ver el video